¡Suscríbete al canal! De primeras impresiones, bienvenidos a una demo ¿De acuerdo? Vamos a probar una demo de un juego de... ¿Cómo lo puedo definir? Bueno, es un juego de granja, ¿vale? Simulador de granja En el que ya no somos un granjerito más Somos un vampiro, ¿vale? Y creo que todos los cultivos que tenemos que hacer Crecen de noche o algo así O sea, gira en torno a eso, que somos un vampirito Pero es bastante cute, es muy lindo, ¿vale? Y me llama bastante la atención Es un nuevo Starry Valley Veréis por ahí títulos y tal, seguramente yo lo ponga también Starry Valley de vampiros, yo qué sé, ¿sabes? Porque es como el referente De todos estos juegos, hay una mosca Pero bueno, es una demo ¿Vale? Por lo cual el contenido será bastante Escueto, está en inglés Pero supongo que saldrá en español dentro De X, todavía no tiene fecha de salida Así que vamos a disfrutarlo, bienvenidos Todos a Moonlight Peaks, ¿vale? Estoy por aquí, estoy también por aquí, ¿qué pasa? Buenas tardes Ya veremos dónde Encajamos. New Game, Wishlist Os lo dejaré en la descripción por si lo queréis seguir Añadir a vuestra lista de deseados Para que le tengáis el ojo echado Pero cuando saquen la versión completa La jugaremos seguro, 100% New Game Y posiblemente en Twitch En la descripción lo tienes Si estás viendo este vídeo, estoy en directo, ¿vale? Por si quieres venir después de ver el vídeo Dice incluso ¿Cómo? Even Nights of the Vampire Ah no, Seven Nights of the Vampire Siete noches de vampiro Un joven vampiro despierta La luz de la luna ilumina No sé qué, ¿vale? Nuevos no sé cuántos Una semana Vale, a lo largo de los días Que se convierten en noches Un paraíso gótico O un Wonderland Paraíso gótico Coño, qué alto está Vale, ¿tenemos algún tipo de opción Para bajar el volumen? Vale Ya está, lo he cambiado en el sistema Somos muy bonita Podemos dormir Tenemos un gato negro de tres ojos ¿Vale? Para variar Ah, que el gato nos habla Hora de farmear un poco, ¿no? O sea, de granjear un poco Recuerda, usa tu pala Para crear una granja Un farmland Una tierra de cultivo Encuentra un Toad Toad no es un... Una seta, algo así Para más semillas Y agua para los cultivos cada día Vale Ah, acariciarla Eh, bye Vale Y aquí Tenemos inventario Ah, tenemos hechizos Árbor Levitant Para colocar un árbol Y esto es repletio Para rellenar la... El can No me sale el nombre, tío Regadera Ok Los controles What is that? Journal Decorate Houston A ver Ah, podemos decorar, ¿no? Mover y tal Inventario Semillas de calabaza, claro No puede ser de otra manera Semillas de calabaza A ver Me encanta Una cosa que me gusta mucho de los juegos Sobre todo de los juegos indies Es cuando no ponen voces a los personajes Sino que les ponen algún sonidito cute Me flipa, tío Me encanta Otro visitante nocturno De Moonlight Peaks Soy Brook Logan El alcalde, ¿no? De por aquí De estos lugares supernaturales Es un hombre lobo Por lo que veo, ¿no? Eres un descendiente de Drácula, ¿no? Apuesto a que No sé qué Bueno, sí Lo típico, ¿no? Que se está presentando Y todo eso Ese es el mailbox El buzón Mira la caja de los De las cosas para vender Este es Chester Cuando tengas algo que vender Échalo aquí, ¿no? Como cultivos y demás Siempre está hambriento De buenos tratos Eso es todo, ¿vale? Puedes encontrarme en la entrada Por allí Estaré por allí, ¿vale? Sin nada que hacer Te dejo Buenas noches Son las 4 y 20 de la mañana A ver Hola, querida O querida, su querido Tu papá, no sé cuánto En fin ¿Qué más hay? Nada más, ¿no? La gallina morada esa Coloca todo lo que quieras vender aquí Vale, no voy a vender nada ¿Cómo sacudir el árbol? Ah, mira A ver Chop Ok ¿Por romper esto? No Pala Pico Una red La varita Castear hechizo A ver Espérate un momento Me he perdido Me he perdido Lo he hecho bien, ¿no? Árbol levitan ¿Cómo lo hago? Ah, es para moverlo Para... Ah Es para mover el árbol Vale, supongo que puedo quitar esto Recoger Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tenemos algún tipo de mapa Florecillas Se ven muy bonito, ¿eh? Las cosas como son Se ven muy bonito ¿Esto qué es? Ah, posiblemente esto es con la pala, ¿no? Vale, semillas No puedo ir por ahí Un búho Que parece el búho del Zelda Ok, ¿cuál es mi objetivo? Plantar, lo han dicho, ¿no? Inspeccionar Aquí puedes rellenar la... La cosa esa Vale, pues vamos a plantar algo Shovel, ¿no? Perdón Vamos a ver Es que es muy complicado esto El selector de... De casillas rarete Ok Y ahora, ¿cómo planto? ¿Cómo vuelvo a abrir el inventario? No me acuerdo Aquí No ¿Cómo era? Vale La F Me he vuelto loco Eh, semillas de calabaza Plantar 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 Y para ser un poquito Bonito Así Y ahora necesito La watercam Esto, ¿no? Oh, qué cómodo es regar Qué cómodo es regar Así mola mucho más regar Uy, ¿qué es eso? Me puedo transformar en murciélago Qué maravilla Se ve feliz la gallinita, ¿no? Vale ¿Qué es esto? Una cabrita Con cuatro cuernos O no, mentira Tiene dos cuernos De un montón de cuernos Aquí hay algo Eh, ¿y eso qué es? Míralo Es una calavera Voladora Ok Esto es hierro O algo así, ¿no? Genial, hijo Vale Vale Me estoy haciendo los controles Perdonad Se pica rápido Se pica cómodo Hay un cofre allí No tenemos energía Parece que puedo hacer O sea, puedo picar Todo lo que yo quiera Qué lindo está el juego, tío Vale Piedra Solo me da hierro Vale Me confundo de teclas, tío Carrot Vale ¿Y aquí? Podemos plantar ¡Ey! ¿Esto? ¿Esto estaba aquí? Ahora lo vemos Espérate Podemos plantar más cositas, ¿no? Eh... Eggplant Aquí Aquí Y aquí ¿Y cuántas semillas me quedan? Me quedan tres y una Me quedan cuatro Pues hagamos una cosa Vamos a... Hacer otra línea de plantación aquí, ¿no? Y plantamos estas Las Carrot Zanahorias El Watering Me confundo de teclas, tío Pero nada, ¿vale? Me lo puedo llevar ¿Estos vuelos por recoger? Estaban aquí Estaban dentro ¡Ah! Son pollitos No son huevos Son pollitos Dice Ayer capturé un pájaro Pero luego lo dejé ir ¿De qué color era? Era púrpura Con alas azules Y quizá tenía algunos dientes No, algo así Algunos colmillos Vale Caldero Arroz e ingredientes En el caldero Asegúrate de tocar Las marcas En el orden correcto Ah, mira Podemos hacer plantitas O sea, pociones Perdón Plantitas Pociones Y esto Banco de trabajo Ahí me pica el ojo Perdón No puedo construir nada Coño Suelos Se puede decorar también El... La casa Mira Bueno A ver El techo Vale ¿Cuál es mi misión? Mi destino Mi misión Supongo que pillar un par de árboles Ok A ver J ¿Cuál es el journal? Ok Zoom Menú Moverse Interactuar Colocar en el inventario Tool No sé cuánto Inventario Customizar Decorar Vale Fibra ¿Los árboles volverán a crecer? ¿O habrá que replantearlos? Replantarlos Perdón Eh, hay una mariposa ¿Puedo pillarla? Soy malísimo Soy mal... Gente, soy malísimo Green Ominuma Butterfly Vale Plantitas Supongo que... Eh, aquí hay otra mariposa Oye No es fácil, eh Pillar las mariposas Toma Ok Vamos a explorar un poquito ¿No? Ajá Hora de excavar aquí Más semillitas Carrot ¿Y esto qué es? No puedo excavar aquí ¿Por qué? ¿Qué es esto? Un golem El golem parece feliz Acariciarle La cabrita Vale ¿Y este rojo? Espérate ¿Les puedo capturar? ¿Les puedo capturar? Blue Blue No sé qué Intento pillar al rojo ¡Le he pillado! Golden No sé cuánto Les puedo vender... Igual los puedo vender, eh Igual puedo venderles A ver Open 200 200 Vender Estos valen 3 Este vale 200 Butterflies 46 Iron ores Vale Solo voy a vender eso Y... Tenemos semillas, ¿no? Dos y una Pues mira Fantástico Queda un poquito Me encanta la forma de regar Me flipa la forma que tiene el juego de regar Una de estas aquí Y la que tengo individual la pongo en el medio Vale, pero ¿ahora qué hacemos? Solo pienso en ti Mira, puedo hacer vallas Arbustos, supongo Vallitas Esto es decoración Plantas Qué bonita la decoración, eh Vale Herramientas Esto es lo que hay que hacer Tenemos que hacernos El chicken cup Ya lo tenemos, ¿verdad? Es lo que está abajo, creo Horno Nos falta piedra Vale, hay que hacer un horno Esto es el chicken cup ¿Verdad? Digo yo que sí Vale, pico Hay que hacer un horno Bueno, son las La una de la mañana Bueno, van a ser La una de la mañana, creo Vale, unas cuantas piedras Vamos a pillar el cofre Que antes lo vi Y se me fue de la cabeza Completamente Open Se vuelve a cerrar ¿Será que te da una recompensa Diaria o cada X día? No puedo volver a pillarlo, eh Igual es más cómodo jugar con teclado y ratón Perdón, comando Puede ser Eh, ¿dónde está? Aquí Puede ser un horno Craftear Ah, vale Lo crafteo yo Eh, ¿dónde está? ¿Cómo lo coloco? Espérate No He cambiado el techo sin querer Gente, ¿qué estoy haciendo? Vale ¿Cómo coloco? Me siento no sé qué Eh, acaríciame Vale Vale ¿Cómo coloco el horno? No ¿Dónde lo tengo? No entiendo Vale, no sé cómo colocar el horno Ah, coño ¿Qué es esto, gente? Es esta cosa Colocar Vale ¿Dónde lo podemos poner? No me gusta ahí, pero bueno El horno Barras de hierro Se está haciendo, ¿no? Pero ¿cuántas va a ser? Vale ¿Qué más podemos craftear aquí? Herb drying rack ¿Esto qué es? Nos falta madera para esto Pozo ya tenemos Un cofre No tengo Loom Esto es un telar O algo así Jardín de hierbas Herbario O algo así Vale Me falta madera para todo Y Sí Madera para todo Ahí se está haciendo hierro Pum Pum ¿Puedo romper la madera grande? Por ejemplo Este árbol Hardwood Vale Mi pregunta es ¿Estos árboles se regenerarán? Mira Hay cuervitos encima de la casa ¿Estos árboles se regenerarán? Voy a ponerme a este lado, gente Yo espero que sí, ¿no? Voy a hablar con el alcalde ahora A ver qué me cuenta, ¿eh? Fibra Madera dura Vale Es lunes Está a punto de acabar el día Creo, ¿eh? Se supone que No puedo estar durante el día ¿No? Vale Tengo bastante madera Creo Dejadme pasar Plantitas 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 Estoy deforestando completamente Mi jardín Dos pollitos Se está haciendo de día ¿Veis cómo está más claro? ¿Ahora qué me cuenta el alcalde? ¿Eh? No puedo irme, ¿eh? Vale Voy a quedarme aquí hasta que se haga de día A ver qué pasa, ¿sabes? Igual Igual muero Implosiono Voy a hacer esto Y esto ¿Dónde está? Voy a poner esto aquí ¿Y lo otro qué es? Y esto aquí Por ejemplo, ¿no? Vale ¿Aquí qué se hace? Secar tus hierbas Para hacerlas más potentes Vale Eh, está brillando el reloj Hay que dormir, ¿no? Aquí podemos hacer crecer diferentes hierbas ¿Pero cómo las coloco? Gente, está Pin, pin, pin el reloj ¿Qué está pasando? Voy a morir Debería volver a mi ataúd Y si no vuelvo, ¿qué pasa? Me estoy quemando ¿Lo veis? Es que quiero saber qué pasa Mira, mucha curiosidad Mira, ya está el hierro Una sola barra Ah, solo Ha sido de una en una Vale, te desmayas Como el estadio, ¿no? Primera noche 200 dineros De la calavera esa, ¿no? ¡Qué bola, tío! 4 pm No te voy a acariciar Déjame Eh, tenemos un mailbox Dice, empaquetar algunas cosas Que pueden hacerte de ayuda En tu granja, ¿no? En tu jardín No tenía espacio Blablabla ¿Estás regando las plantas? Sí ¿Qué me ha dado? Aquaflow Invocas una Hostia Una Regadera encantada Con la habilidad de regar Hasta 16 cultivos ¿What? A ver Eso hay que probarlo, ¿no? Esto hay que probarlo A ver, a ver, a ver Aquaflow Vale, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¿Cuál era? Esto es para rellenar tu... ¡Se me olvida todo el rato! Regadera ¿Y todo esto? ¿Esto es lo que me ha empaquetado Mi madre? ¡Madre! Y me ha dado Me ha vuelto a dar esto, tío El herb garden este Coño, esto ya lo tenía yo ¿Puedo venderlo? Bueno, no lo voy a vender ¿Por qué lo voy a vender? Igual lo puedo utilizar, ¿no? A ver, colocar aquí Coloca, coño Ah, que tengo otro, vale ¿Qué más tengo? Ah, y la cosa esta Vale Vale, ¿y qué hago yo con...? ¿Cómo puedo plantar aquí? O sea, ¿cómo utilizo este trasto? Se ha ido Vale, ¿cómo utilizo esto? No lo entiendo Se supone que es con... Con esto, quizá Anda Claro, son plantas distintas Las verdes El saquito verde Es para esto Ok Y... Estas son para el suelo Ok Vale, gente Perdonad De verdad Las teclas me hago un lío Me hago un lío tremendo Perdonad En serio Sé que molesta y tal Pero no puedo evitarlo, ¿eh? Me hago un lío absoluto Mira, el golem ¿Dónde está? Golem Te quitas Hijo Apártate, por favor Bueno Aquí puedo plantar Uf De verdad, tío No puedo ser tan casurro con las teclas De verdad Increíble Gracias Ahí está Eso es hasta acostumbrarme A los botones y tal No me pises los cultivos Oye ¿Y si vuelvo a utilizar el casteo este? ¿Me lo riegas solo? Vale Pero no gasto nada Parece que no gastas nada, ¿no? Esta es la porra cario Ahí estamos O sea, la cabra Todo el mal rollito, ¿eh? ¿Y aquí qué podemos hacer? Todavía nada, ¿no? Aquí tenemos hierro Para que poner un poco más de hierro El loom ¿Esto qué es? Ya me siento un poco más cómodo con los botones, ¿vale? Voy a ponerlo aquí A ver qué es esto Es un telar, yo creo, ¿no? Joder, joder, dijo Crear fabrics Usa esta fabric para tus muebles favoritos Tela Ay, se van creando solos, ¿no? Pues sí, la watercam esta tarda bastante en regar Pero lo hace sola Lo casteas Y seguramente más adelante puedas ir Mejorando el hechizo Ahora desaparece, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Claro, se fue el hueco que abría antes Semillitas Blackberry seeds Me da dos, además Vale, déjame ver Los árboles han vuelto a salir ¿Este árbol estaba? Eh, ¿qué es esto? Un escarabajo nocturno Qué lindo Vale, open Te da recompensas diarias Se van acumulando Vale, echa más hierro ahí Habrá que hacer más hornos Y más telares ¿Sabes? Bueno, espera un poco Vamos a echar a vender algo Puedo echar, por ejemplo El Black Beetle No hay forma de hacerlo Joder Ni con clic derecho, ¿sabes? Vender todo La mariposa también Esto también 85 Vale la tela Y los lingotes de hierro Valen 250 Cada uno Es muchísimo eso A ver, ¿puedo vender una? ¿Y si me voy a dormir yo? Es que no me dejan hacer nada más No me dejan salir de aquí Me habría gustado poder ver la ciudad O algo, ¿no? Pero no nos dejan salir Mining, potion, farming Vamos a ver un poco más Son siete noches de demo No las haremos todas Posiblemente hagamos esta más Vale Más cosas Y puedo recoger ya No, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es Me sergizo ya ¿Puedo castear dos a la vez? Buena pregunta esa, ¿no? A ver Esa mecánica está guapísima ¿Qué otras herramientas tengo? Por cierto Vale, side, la pala No sé qué Ahí está Más semillitas ¡Ah, no! Es un mueble, ¿no? A ver Ah, mira Para sentarse ¿No lo puedes girar? Por ejemplo, ¿no? Aquí no puedo colocarlo Voy a colocarlo ahí Me da igual Queda un poco mal, lo sé Otro horno ¡Uh, qué maravilla! Otro horno Oye Esta calabaza La vamos a cambiar de sitio La vamos a poner en la esquina ¿Y aquí qué? Semillitas Mandraco Mandraco Mandrácora, supongo Y frambuesas, creo Mamá No sé qué de tu padre No sé qué de lo otro Vale Puedes castear Varias Eh Regaderas, tío Qué guapo Y el cofre Cada día Cada día te da algo el cofre Eso está genial Y parece que es aleatorio, ¿no? Qué guapo Lo de las regaderas Pero entonces yo ¿Qué hago, tío? Glowginger Materiales Glowginger Esto es para sacar semillas Quizá Tulipanes Así que está Ahí va Perdón Perdón, 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 perdón Esto es un poco limitada La demo, ¿verdad? Porque mira, no me deja irme Vale Tu granja se ve bastante bien Estoy feliz de que alguien Haya empezado a limpiar Este desastre El pueblo todavía está cerrado Y pasará así toda la semana Vale Pues no hay mucho más que hacer ¿Vas a dormir? Vamos a pasar los días rápido ¿Vale? A ver qué me dan nuevo cada día La tercera noche No he sacado nada de dinero Tuvo que haber puesto las semillas ¿Puedo recolectar ya los cultivos? Son muy lindos los cultivos Vale, estoy ahora no tengo más Esto como lo planteé tarde Espérate Venga, rígame Podrás mejorar los hechizos más adelante Y en lugar de regar 16 Rieguen 32 El doble, por ejemplo Puede ser, ¿no? A ver Otro hechizo, no sé qué Vale, no estoy leyendo nada del lore, ¿eh? Me ha dado un hechizo Maturiato Hacer crecer los cultivos instantáneamente ¿Cómo así? Espérate un momento Linterna, red flower Vale, a ver Oh, qué bonito esto, ¿no? Puedo ponerlo aquí Es una puta mierda Eso que acabo de poner ahí Es una puta mierda ¿Y esto? Ah, una cosa de esta Vale, para alumbrar, ¿no? Puedo ponerla Aquí mismo Y la otra La tiro para allá Ok Vamos a ver Lo que me han dado Estroberries A ver Lo de hacer madurar los cultivos Quiero ver cómo es eso Eso es una chetada, ¿eh? Y lo otro es Por ejemplo, mandraco Mandraco ¿Por qué digo mandraco? Mandragoras Y tengo más, ¿no? Puedo poner tres más Dos y una Por ejemplo Así Así Y una de estas Aquí Vale, a ver el hechizo nuevo Es este, ¿no? O un 360 Hostias ¿Y si lo vuelvo a hacer? Lo he hecho mal, creo Pero esto está roto Así que tiene que haber Un límite de magia Que puedas usar Yo creo, ¿eh? Igual en la demo No hay límite Pero luego Sí que lo habrá Espérate ¿Ves? Es que Si puedes Gastar la magia Infinito ¿Y con esto funciona? A ver ¿Esto puedo cosecharlo ya? Google Garlic Solo me han dado uno Gly Garlic Wild Gogly Garlic ¿Para qué servirá eso? Y aquí ¡Ay, mira! A ver ¿Para qué servirá esto? ¡Ay! ¡Ya lo puedo recoger! ¡Oye, esto es una chetada! Oye, es una chetada, ¿no? Lo acabo de plantar Vale, recoger todo esto Anda Y me faltó este, ¿eh? Por Qué mal lo he hecho Y si vendo ¿Por cuánto vendo todo esto? ¡Matureato! Vale Yo supongo que todo esto es para vender, ¿no? Red Flower Lo voy a vender también Las mandrágoras Todo esto Las calabazas 1200 Eggplant ¡Un huevo! Me han dado un huevo, gente Vale, vamos a pasar los 7 días del tirón A ver qué pasa Would you like to sleep? Yes Cuarta noche 1300 Hemos sacado un buen dinero, ¿no? O sea, que el dinero por ahora no nos vale absolutamente nada Cuando podamos ir al pueblo y tal Seguramente sí Y mejorar las herramientas o algo A ver Vale Hija Wild Barrow Steel Red Flower Ah, estos son... Es decoración, ¿no? Todo esto Vale Y esto Anda Voy a ponerle aquí No vale para nada, ¿no? Es decorativo solo Ok Dried Googly Garlic Vale, pero ¿para qué sirve esto? Usar ¿Cómo que usar? ¿Usar con quién? Mira, huevetes Ah, mira Podría haber hecho pociones Vale Vamos a pasar las noches, gente A ver qué pasa, ¿vale? Vale Y por lo que parece Hay más transformaciones Tenemos la transformación del vampiro Para movernos rápido O sea, del murciélago Pero seguramente hay alguna Alguna transformación para combatir Posiblemente hay una transformación de combatir No, primero vamos al... Al correo Me envían cosas todos los días, ¿eh? Dear Offspring ¿Quién es este? Tu padre Drácula Me iré por un... Vale, un largo viaje No sé cuánto estoy planeando Unos muebles He decidido enviártelos a ti ¿Verdad? Calavera de... O sea, la calabaza Y un mueble Creo que debieron dejarte Probar un poquito de la ciudad ¿Sabes? A ver cómo es O quizá otra zona Pero lo que es la granja Me ha encantado, ¿eh? O sea, las mecánicas básicas del juego Me han gustado muchísimo Vampiro ¿Qué quieres? Dice que no está tan mal la granja, ¿no? Ay, perdón Dice, el pueblo está muy curioso cerca de tu llegada Quieren conocerte Hay mucho trabajo que hacer aquí, Draculina A ver ¿Podemos ir? ¿Al pueblo? No, no me deja ¿Y si duermo? Me encanta lo de transformarte tan rápido La séptima noche Gracias por jugar a la demo Está claro Me ha parecido un juego maravilloso, ¿eh? Me ha parecido precioso Mira mi granja Tu paraíso gótico Nos vemos en la granja Una encuesta Al Whistlish Vale Me ha parecido un juego muy bonito, ¿eh? Las mecánicas de la granja son geniales Lo que pasa es que creo que lo de la magia Deberían limitarlo, ¿no? Está muy cheto Plantas Magia Plantas Magia Deberían limitarles un poquito Quiero ver qué más hay Quiero ver por fuera de la granja Las ciudades Las amistades Misiones Historias Eventos Quiero ver todo eso Digo, regalar cosas a los NPCs, supongo Cómo mejorarte las herramientas Si es que se mejoran Quiero ver más Me ha encantado, ¿vale? Transformaciones Ha estado muy lindo Espero que os haya gustado el vídeo Deja tu like Tienes en la descripción Pues el juego Si quieres añadir otros listas deseados El link de tu it Si quieres venirte al directo Que estaremos en directo seguro Y poco más Chao Tienes en la descripción Tienes en la descripción Seints en la descripción Es decir, no lo sé Tienes en la descripción Es decir, no lo sé